Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, el video de hoy va a ser un tratamiento de proteína, básicamente, y no sé si han oído del tratamiento de mayonesa, la mayonesa, Dios mío, este tratamiento tiene generaciones que lo hemos usado, mi abuela lo usaba, mi mamá lo usaba a mí, y yo lo uso, pero lo único que odio es que es bien regatorroso, y bien como que yucky, no sé, por favor usen una camisa que no usan tanto, y por favor usen una toalla para cubrir sus hombros, porque vamos a usar mucho de esto, lo bueno de la mayonesa es que este tratamiento es buenísimo para la proteína de tu cabello, y también te ayuda con acondicionarlo, no sé por qué, pero estos par de meses, mi cabello y mi cráneo están requete, requete, requete seco, y es muy feo, cada vez que hago así, o algo, me pica, me pica el cráneo, todo, es como que, no sé, este tratamiento, estaba hablando con mi abuela, le estaba diciendo a mí, estaba hablando con mi mamá, y me dijo, bueno, tienes que hacer el tratamiento de mayonesa, y yo, wow, tengo tiempo sin hacer eso, a mí se me olvidó de este tratamiento, entonces, lo que vamos a hacer es que te voy a enseñar cómo puedes usar este tratamiento, y cómo te puede ayudar al cráneo y tu cabello, porque aunque he usado muchos productos para mis rizos, mis rizos están súper secos, este tutorial no es solamente para la gente que tiene el cabello rizado, si tienes el cabello lacio también lo puedes usar, so, aunque también vamos a usar mayonesa, vamos a usar aceite de oliva para el cráneo, porque eso ayuda muchísimo al cráneo, so, también les voy a enseñar qué producto uso después que me hago este tratamiento para lavarme esta mayonesa del cabello, porque obvio no vamos a caminar con mayonesa en el cabello, acá, oliendo a mayonesa, fo, so, no. Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.